El día de hoy vamos a hacer otro plumón Mi nombre es Jeremy Parre y recuerda Si quieres que haga tu plumón Dale like a este video, pica en el botón de suscribirse Y obviamente tienes que picarle y activa la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise cuando suba el video con tu plumón Y ya solo dime en los comentarios como quieres que te haga tu plumón Echamos la tinta azul al medidor Y lo llenamos hasta que quede así Agarramos una esponjita y lo metemos en la tinta Vean como ya absorbió toda la tinta Agarramos la base de un plumón y su punta Y se lo ponemos Así La base la ponemos aquí Agarramos la esponja Y lo ponemos en la base de plumón Bájate, bájate Agarramos una tapita de estas Y se la ponemos Y con la palanca lo sellamos Y esperamos a que la tinta se suba a la punta Hacemos tu etiqueta Aquí está tu plumón De mi para ti Recuerden que este mes estoy regalando este Xbox a uno de ustedes Y lo único que tienen que hacer es darle like a todos los videos que suba Y comentar todos los videos que suba No comentes nada del premio, ni regalo, ni Xbox, ni nada de eso Solo tomaré en cuenta los comentarios que yo pida El comentario que elegiré el día de hoy es acerca de los plumones Así que pide tu plumón en los comentarios Obviamente tienen que estar suscritos a mi canal Picándole en el botón de suscribirse Y activando la campanita de notificaciones Les dejo mi Instagram para que me sigan Te quiero mucho Chau, bye